¡Ay, de mí! ¡Ay, de mí! Que por un amor al que yo perdí ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haré yo? Quisiera morir Y no existir No existir Cual marchita flor Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad ¡Ay, amorcito! ¡Ay, amorcito! Triste lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Para llorar Mi soledad Mi soledad Mi soledad Mi soledad Gracias.